La primera dama del departamento del Meta, la doctora Susana Melo Moyano, entregó útiles escolares a los estudiantes de la sede Pablo Sisto, que pertenece al colegio departamental Juan Rosso. En efecto estamos hoy entregando kits escolares en Acacias, el compromiso del gobernador siempre ha sido muy grande con el tema de la educación de los niños y pues como sabemos la situación de muchos padres de familia que de pronto no tengan como comprarle los útiles a sus hijos, hemos querido con un apoyo que nos dio la fundación MiMeta y el Banco de Bogotá traer kits escolares a unos niños que se seleccionaron de muy bajos recursos. En total la gobernación entregará 12.000 kits escolares en diferentes municipios del Meta. Aquí en Acacias vamos a entregar 700 kits escolares. ¿Solamente esta sede se beneficia o hay otra institución que se beneficia? En el área rural, hay varias veredas que se están beneficiando con los kits escolares. La doctora Susana también expresó su preocupación con el cuidado del medio ambiente, recomendación que resaltó muy enérgicamente a los niños beneficiados. Nuestro mundo está cambiando mucho debido a que no cuidamos el medio ambiente, los cambios climáticos nos están afectando muchísimo, de hecho el sábado que estuvo el presidente Juan Manuel Santos acá estuvo con un grupo de personas que vinieron a hacer un estudio de cómo iba a ser el comportamiento climático y lo que ellos nos recomiendan muchísimo es el cuidado del medio ambiente. Finalmente la gestora afirmó que todo está listo para que más de 30 jóvenes que obtuvieron el mejor IFEX en el departamento viajen al exterior a realizar estudios académicos. Tenemos 36 jóvenes en este momento que ahora en el mes de febrero los que sacaron los mejores IFEX en todo el departamento, tenemos un representante de cada municipio del departamento, van a ir a estudiar 7 meses a Canadá con todos los gastos pagos, con todo incluido y esperamos que esos sean los líderes del futuro en cada uno de sus municipios. En total se entregarán en Acacias 700 kits escolares en diferentes instituciones educativas. La recomendación para los padres de familia de los estudiantes favorecidos es marcar muy bien la maleta para no tener inconvenientes entre los compañeritos de estudio.